Esta es nuestra imagen del día. Una vez más, Electricaribe es objeto de un debate que tiene que ver con deficiencias en el servicio y costos excesivos para los usuarios. Tal es el caso denunciado hoy por los alcaldes de varios municipios del sur del Atlántico, para quienes la pesadilla del rompimiento del canal del dique y los efectos negativos de las temporadas de lluvias parecen no tener fin. Por el contrario, a las preocupantes secuelas que dejaron las inundaciones que han afectado la producción agrícola y pecuaria en esa zona del departamento, se suman las deficiencias del servicio de energía eléctrica con el agravante de los excesivos cobros en la facturación. Pero en esta oportunidad no han sido los usuarios quienes han reclamado. En buena hora han sido los alcaldes de los municipios quienes han pedido conciliar. Una nueva espera se inicia para esa población que carece de recursos y a quien resulta injusto cobrarles por un servicio tan irregular.